Y este año, vista la gran demanda que ha tenido y el gran éxito los diferentes ayuntamientos de la provincia, nos han solicitado el que podamos diseñar cuatro acciones especializadas con la finalidad de acercar a 455 desempleados de 28 municipios de la provincia una iniciativa que sin duda va a mejorar su empleabilidad y sus posibilidades de encontrar trabajo, así como también mejorar las expectativas de los emprendedores de la provincia que en estos momentos están dinamizando sin duda la economía provincial.